Miguel, ¿está arrepentido de ese trino? ¿Está arrepentido del trino o no? No, todo lo contrario. Voy a seguir poniéndolos porque... ¿Usted no lo va a quitar? No solo no lo va a quitar, sino puse tres más como, ¿no? Reforzando y desarrollando la idea. Pero a mí lo que me parece simpático es cómo les da como ulpicaria a todos estos amigos del petrismo que yo ponga ese tipo de cosas. Eso es lo que pasa, es que les está molestando porque les molesta primero que la gente ya no les está comiendo cuento, que les molesta, que queden desenmascarados y en evidencia que son del mismo tipo de Pedro Castillo, de Kirchner, de Fernández en Argentina. Es decir, empiezan a sentirse, se empiezan a sentir agobiados porque se les cae un poco la estantería que tenían montada echando cuentos falsos. Y lo más grave, que vuelvo, repito, se debería hacer el debate hoy, Jairo, y no es una acusación para ustedes, para ellos, claramente, es que el debate debería ser por qué Petro está defendiendo a Pedro Castillo. Hágame el favor, el presidente de Colombia. Entonces, Duvalier dice aquí, no está bien el autogolpe de Pedro Castillo, pero yo no lo he visto quejándose de que Gustavo Petro lo defienda, ni a Bolívar, ni a María José. Ah, no, ellos sí les parece muy simpático el autogolpe de Pedro Castillo mientras su líder máximo dice esas aberraciones. Gracias.